Partidazo el que nos espera y que dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición de la Champions. En directo desde Milán, quédense con nosotros en San Siro. Muy bueno, Albert de San Siro. Quizá necesite una renovación, pero es que ha perdido y este estadio tiene un sabor especial. Lama y González estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Sí, supongo que están al tanto, pero yo se los recuerdo. Tenemos partido de fase de grupos de la Champions. Creo que vamos a ver un gran partido. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy, pero que muy caro. Aquí tenemos el once del Milán, Antonio. Hoy en la portería va a estar Mick Meñan, el anglo-canadien Setomori en defensa junto a Simón Kiae. Un malagueño, Brahim, junto a Rafael Leao entrando por las salas. Y liderando el ataque hoy estará Olivier Giroud. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Deret será el portero del equipo. Mario Ruiz guarda defensa con Di Lorenzo en los carriles. Y Lipsky y su diestra de seda junto a Lobotka en el medio campo. Y arriba el nigeriano Ossimén. Bueno Paco, ¿qué podemos decir del Milán? Es uno de los grandes equipos del siglo XX. Un equipo que se ha convertido en una institución mundial en esto del fútbol. Así es, Manolo. No habría tiempo en esta retransmisión para repasar los logros de este gigante del fútbol. Para la FIFA es el noveno mejor club de todo el siglo XX. Entra en zona de peligro. Giroud. Y se lanza el ataque desde la banda. Pierden el balón a la primera. Oliver Giroud es uno de los protagonistas. Me la encuentro. No necesita pegarle muy fuerte a la pelota para hacer gol. El Manolo tiene esa capacidad de encontrar el lugar perfecto para clavarla y decidir el partido. Entrada limpia y efectiva. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Se la juega y se lleva al cuero. La hinchada está enfadadísima por esa decisión, que para mí ahí no ha habido nada. Regate impresionante. Sí, señor. Un fuera de serie. Ha visto bien a su compañero. Les dura poquito la pelota. Cieliski. Providencial recuperando la pelota en el área. Giroud. Giroud. Prueba el pase por alto. Qué oportunidad acaba de arruinar. Chapo monstruo. Giroud. Se la quita limpiamente. Balón interceptado cuando ya se intuía un desmarque peligroso. A ver si va a ver la espalda en la zaga. Inaugura en el electrónico. Gol, gol, gol. Tanto tiempo en el área y la cosa tenía que acabar tan de temprano. Y él se encargó de que acabara en gol. Eso sí, la defensa va a tener que hacerse lo mirar, ¿eh? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Inaugura el marcador con este 1-0. Zelinski. Ojito de estación, tiene buena pinta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Esa volea tiene muchísimo mérito. No es nada fácil enganchar el balón de esa manera. No es nada fácil engancharse. No es nada fácil. Llegamos al ecuador del partido. Todo el mundo a la caseta por 15 minutos. Volvemos con este primer partido de la fase de grupos de la Champions. Ese balón suelto cambia de dominador. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Rete de la formación ospite con el número 9, Víctor Osimén. ¡Venacer! ¡Tonelli! ¡No encuentran el hueco pero siguen tocándola! ¡Girut! ¡Qué buen corte de valor! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡Girut! Recupera en su área. Recupera en su área. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Avanza con el cuero. Nada, ese centro no sorprende. Saca a Ander de la banda. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El equipo rival se hace con la pelota. Intenta aguantar la bola. ¡Kiagher! ¡Benacer! ¡Girut! Falla el pase y lo recupera el rival. No se metiene y sigue regateando. Buscando el área enemiga. Otro pase perfecto. ¡Cómo están jugando, monstruo! Están ganando pero el marcador es corto. Y la afición rival aprieta de lo lindo. Se nota que han sabido leer mejor el partido. Pero ojo que en los minutos finales puede haber sorpresas. Ahora tendrán que defender muy bien y tratar de no cometer errores tontos fruto de los nervios. Lo ha tocado el rival. Buena recuperación. Dime cuánto más, Antonio. Un minutito más, Manolo con eso no da tiempo a casi nada. Muchas gracias, Antonio. Le hacen falta al jugador milanista. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Pelota al segundo palo. El guarda meta no necesita esforzarse. Acaban de certificar su derrota en su partido de debut. Esta es la Champions, Manolo. Estás despierto desde el primer minuto. Te pasa esto. Aquí nadie regala nada. Así que más vale que se vayan poniendo las pilas. Gracias. 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 Gracias.